Continúa la marcha del Mundial Sub-20 y ya tiene los octavos de final absolutamente definidos. Argentina estará jugando el próximo miércoles frente a Nigeria. La realidad es que al equipo de Javier Mascherano no le tocó el mejor sorteo en la llave de octavos de final. El rival es un rival muy duro, es un rival muy físico, es un rival que además juega muy bien y es uno de los rivales candidatos también nigeriano a llevarse la Copa del Mundo. Y además de todo eso, al equipo de Javier Mascherano tampoco le tocó el mejor sorteo en la llave porque la parte baja de la llave tiene a todos los candidatos a llevarse el Mundial. Por supuesto Argentina, Nigeria, Italia, Inglaterra, está Corea del Sur, está Colombia, está también Ecuador. La realidad es que están todos los equipos fuertes del lado de la llave de Argentina. Por lo tanto vamos a tener a partir de octavos de final una serie muy pero muy dura para llegar a la final de la Copa del Mundo Sub-20. El equipo de Mascherano tendrá que mejorar sobre todo en la mitad de la cancha. Para Mascherano es muy importante Tanlongo Perrone. Todavía no se define si va a jugar finalmente Redondo, el jugador de Argentinos Juniors. ¿Quién va a estar jugando arriba, un poquito más arriba? Si Lucas Romero será titular o seguirá siendo suplente. Si Barco seguirá siendo titular o estará jugando Vega en el lateral por la izquierda. El otro día modificó mucho porque el equipo ya estaba clasificado. Muchas dudas, pero también es cierto, mucho trabajo tendrá el Sub-20 de Javier Mascherano para avanzar en este Mundial en una llave muy pero muy complicada.